Si no es parte del paisaje, aquí vive su alma, ángel del volcán. No se preocupe señora Ordoñez, estoy seguro que vamos a retornar con buenas noticias. Lo sé general, yo confío en usted. Además ha venido de Guaraz un pariente de mi esposo que está arriba colaborando en la búsqueda. Eso me da mayor tranquilidad. Qué bueno, entonces comencemos el trabajo. Vamos. Sí, mi general. Adiós Granales. Dígame señora. Lo dejo todo en sus manos. No se preocupe señora Ordoñez, todo saldrá bien. Gracias. Señores, ¿se informe? Listo jefe, todo en orden. ¿Han verificado que haya dos bolsas y dormirte más por si acaso? Todo conforme señor. ¿Necesita algo más? En el camino verifiquen las baterías, de las radios. Muy bien. Vamos, vamos, rapidito. Vamos muchachos. Vamos. La puerta Mi El mostrador Mi plata Miski 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 ¿Qué pasa? Pues madrina No me asustes Ay No Nos han robado Hija Mira Madrina Madrina La plata ¿Qué vamos a hacer Con esto Hija? Mi plata Madrina Mi plata No madrina Ya Mi plata No madrina Te asustes Mi plata Mi plata No 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 ¿En qué recoveco lo tiene? Enseñenme el camino para llegar a ellos, antes que sea demasiado tarde. Ha empezado otro día de búsqueda y esperanza aquí en el Valle del Colca. Un helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela el cañón ampliando su radio de acción con la finalidad de cubrir las posibles rutas que pudieron tomar los estudiantes Ciro Castillo y Rosalía Ordóñez en este séptimo día de búsqueda. Los miembros de la Policía de Alta Montaña, así como los bomberos unidos sin fronteras, vuelven a unir esfuerzos para tratar de localizar a esta pareja de universitarios desaparecidos desde el 4 de abril. Micaela de Sousa, informando para el noticiero del Canal 15. Adelante, Estudios. ¿Por qué no te cambias, mamá? ¿Para qué, hija? Si no tengo ganas. ¿Cómo que para qué? ¿Para que levantes esos ánimos? Sí, lo va a aparecer en cualquier momento, pero la que se está matando eres tú. Es que estoy desesperada. Tienes que poner de tu parte, mamita. Tu papá lo está buscando en el Colca. Y yo no puedo ayudar a mi hijo. Con tus oraciones ya le estás ayudando, y mucho. Y desde aquí nos vamos a poner en acción. Mamá, ¿me das el número del amigo de Rosalía, por favor? ¿Qué? ¿Lo vas a llamar? Sí, mamá, lo veo a llamar. Y le diré que si no nos envíe esos mensajes, lo vamos a anunciar a la policía. Sí, aquí está. Alé, Ernesto. Soy el hermano de Ciro Castillo Rojo. Sí, me quiero. Pues me acabo de dar cuenta de que no te han robado el celular. Y sabes bien lo que quiero. No puedo enviarte los mensajes. ¿Por qué? La mamá de Rosalía no quiere. ¿Cómo que no quiere? Por favor, no me metas en problemas. Le prometí a la señora Rodóñez que no hablaría de los mensajes con nadie. Ernesto, ¿te estás dando cuenta del daño que estás causando? ¿Me estás exponiendo la vida de Rosalía y de mi hermano? Igual, hermano, ¿qué quieres que haga? Claro que sí, Ernesto. Ernesto, al margen de lo que te haya dicho la mamá de Rosalía, tienes que colaborar con nosotros. Y esos mensajes son de gran ayuda. Mira, si le llegase a pasar algo a Rosalía o a mi hermano, con quienes sí vas a tener problemas va a ser con la policía. Ernesto. Necesito esos mensajes. Ernesto. Bueno, bueno, está bien. Te voy a enviar los mensajes. Pero, por favor, que la mamá de Rosalía no se entere. O sea, vamos a estar conmigo. ¿Qué haces aquí, Isaías? Buscando a su muchacho, doctor. Pero no te dije que... Hice otro día, doctor. Permítame ayudarlo, doctor. He estado pensando por dónde han podido establecerse a los muchachos. Cris, Isaías, no sé cómo agradecerte lo que estás haciendo por mí, pero... Mira, con la gente que me ha acompañado y estaba buscando, me es suficiente. Quiero olvidar, doctor. Quisiera hacerle una pregunta. Dime. ¿Su muchacho ha estado preparado para caminar por las cumbres? No, mi hijo no tenía equipo para este lugar. Yo pensaba que estaría en el Cusco y... Yo le copié algunas cosas para Campara, pero pensando que lo haría alrededor de la ciudad. ¿Por qué me preguntas eso, Isaías? Es que para ir a Tapaya hay tres tramos, doctor. El primer tramo es de cascajo. El segundo tramo es de tierra. El tercer tramo es de roca. Y en esta temporada llueve demasiado. Y las rocas se ponen con bastante musgo, doctor. Y si no tiene zapato preparado, se puede resbalar. Oh, por Dios, Isaías. ¿Qué estás pensando? Es que ya no debemos buscar en estos caminos. Si no, el helicóptero ya los hubiera encontrado. Debemos buscar por los acantilados, doctor. Yo no. ¡Rosalía! ¡Cira! ¡Rosalía! ¡Sino! ¡Sino! ¡Rosalía! Objetivo, objetivo a la vista, cambio. Repito, repito. Objetivo, objetivo a la vista. ¡Oye! ¡Mira! ¿Y ahora qué quieres? No quiero nada, nada quiero sin tu amor. Discúlpame. En serio, desde que te volví a darme, me compartí como un estúpido. Todo por llamar tu atención. Fui muy prepotente. No debí forzarte a que abrires la puerta. Entré a tu cuarto sin permiso. Incluso te obligué a comer. No debí actuar así. ¿Te olvidas de algo? ¿De qué? Mira, si te refieres a los besos que te di de eso, no me arrepiento. Porque si no tuvieran todos estos periodistas ahorita, te mataría a besos hasta dejarte tartamuda. ¿Cómo voy a soñar sin mirar la belleza natural? Sin desistir a los besos y un desistir a los besos que te di de eso? Yo sé que sí. ¿Qué? General, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué tal? General Huertas, ¿alguna novedad? ¿Alguna noticia sobre los estudiantes general? Señores, lamentablemente no hay noticias de Cielo Castillo Rojo ni Rosalía Ordóñez. Lo que significa que las patrullas de rescate van a seguir peinando la zona de Cerro Fortaleza y la zona de Casca. Cuando haya alguna novedad, se los haremos saber. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo van a estar las patrullas en la zona, General? Se irán turnando a sus parejas estudiantes. Por favor, retírese. General, necesitamos más respuestas. Señorita, por favor. ¿Pero usted cree que nos van a encontrar convidados, General? General, General. Sin ninguna novedad, se cierra este día después de un arduo operativo por aire y por tierra. ¿Dónde están Cielo Castillo y Rosalía Ordóñez? ¿Por qué todavía no tenemos ni una sola pista que nos lleve hacia ellos? Estas son algunas de las preguntas que aún quedan en el aire y esperamos se resuelvan con la aparición de los jóvenes estudiantes. Micaela de Sousa, informando para el noticiero del Canal 15. Rafael Ramírez, desde el lugar de los hechos. Adelante, estudios. Listo, compadre. Ahora sí vamos a comer porque me muero de hambre. Yo también me muero de hambre, pero primero tenemos que llegar a Chivay. Oye, pero ahí vamos a llegar en la noche. ¿Y? Cómete una galleta o algo, pues. ¿Qué tanto lloricara porque tienes hambre? Oye, ¿y tú por qué estás molesto? ¿Quién te ha dicho que estoy molesto? Agárrenme, creo. Vamos. No, nadie. Seguro me lo estoy imaginando. Te ha metido, hijo. Ese muchacho no va a reenviar los mensajes. Hay que darle tiempo, mamá. Debe estar asustado. Toma, mamá. ¿Qué es? La pastilla que te recetó mi papá. No, no. Tienes que tomarla. No quiero, hija. Después voy a dormir todo el día. Por favor, mamita. Hazlo por nosotros. Pues sí. Bueno, está bien. Está bien. Es que habrá en esos mensajes que la mamá de Rosalía no quiere que se sepa. Ahora lo vamos a averiguar. En el primer mensaje dice ayuda. Y en el segundo mensaje... ¿Y en el segundo mensaje qué dice, hijo? Dame. Apura. Aún no me encuentran. ¿Qué? Dios mío. Está hablando en singular. No me encuentran. Espero que ustedes no se dan cuenta. Debe haber sido por la desesperación que escribió de esa manera. No, 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 no. A mi cucho le ha pasado algo. ¿Dónde está mi cucho? ¿Dónde está mi hijito? ¿Dónde está mi cucho? Mi hijito. ¿Dónde va? Ya.